Y vamos a conversar acerca de algo que ha sido mencionado en este momento, pero en una extensión distinta, con el Secretario General de Fuerza Popular, el ex congresista y ahora entendemos parlamentario andino, Luis Galarreta. ¿Cómo está Luis? ¿Qué tal? Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la llamada. No, gracias a usted por atenderla. Y lo hemos llamado porque la noticia de hoy es, por lo menos que se ha conocido hoy, entendemos que esto ocurrió algunos días atrás, el 15 de este mes. Ya sabe de lo que le voy a hablar. El ingeniero Alberto Fujimori se afilió a Fuerza Popular. Y esto, por supuesto, levante inmediatamente interrogantes acerca de la posibilidad de que postule algún cargo público, porque para poder hacerlo hay que estar inscrito en un partido político, él no lo estaba, y el plazo para hacerlo se vence, entiendo, el 12 de julio. ¿Hay una intención de esa naturaleza en lo que ha ocurrido? A ver, lo primero, como lo menciona incluso en el Twitter el video que se ha visto en la opinión pública, es que para nosotros la noticia es una gran noticia, nos llena de una alegría y felicidad para el pueblo fujimorista, para la dirigencia, el ingreso del presidente Fujimori. Porque, como se dice, el líder fundador del fujimorismo entra a Fuerza Popular, toma su lugar en Fuerza Popular, que es el lugar del líder fundador del fujimorismo. Entonces, eso es lo primero que nosotros queremos destacar, además de recibir mucha llamada de muchos amigos, de muchos fujimoristas felices, contentos. Y también la muestra, Mario, de la unidad que hay, que es una unidad fuerte, sólida, del fujimorismo, que a veces también se tendía esas ideas de que no hay una unidad, que hay una incomodidad, que ahora quién va a mandar, que no sé qué. Bueno, ahí está tanto Keiko como el presidente Fujimori, el sábado 15, como bien lo has dicho tú, antes que salga Keiko de viaje, y al ir compartiendo una decisión que para el pueblo fujimorista es importante, que el partido que le ha dado vigencia a la hija y al fundador, que es Keiko Fujimori, que es el líder, obviamente él ahora esté dentro del Fuerzo Popular. Ok, pero dicho esto, la pregunta que yo hacía, tenía un agregado, un añadido sobre el que me gustaría recibir respuesta. Sí, a ver, nosotros no estamos ahorita viendo el tema de la candidatura. Primero porque el presidente Fujimori pasa por un tema que es su prioridad de la salud, este cáncer que tiene más de 20 años, y que además hace unos pocos meses, lamentablemente ha vuelto a llevarlo a unos análisis, a toda una terapia que está en este momento atendiéndose, que estamos aceptando sus resultados, creo que lo comentó en las redes. Así que, primero, esa es su prioridad. Si él mañana decidiera postular, ya sea como cabecilista del Senado, candidato a la presidencia, yo creo que es un tema, Mario, que va a depender de la salud del presidente, de la familia, o sea, cuando la familia decida una situación así, y evidentemente el partido, te entenderás que el partido, pues, por aclamación, aceptará si hay algún interés, alguna decisión, pero ese no es el momento de hoy, Mario, ese no es el día de hoy. El día de hoy es esta decisión de la inscripción que viene incluso de un poco atrás, entenderás que no es que de la noche a la mañana decida inscribirse, ¿no? Sí, pero por supuesto que el asunto de la salud es medular, esta es una situación que puede cambiar, de aquí a que haya elecciones, falta, pues, un año y medio, y ese año y medio, para una persona que tiene la edad que tiene el ingeniero Fujimori, es un periodo largo, y por supuesto que dependerá también de la voluntad o no de él mismo de postular a tal o cual otro cargo, pero la oportunidad en la que esto ocurre, digamos, hace pensar en, por lo menos, la voluntad de dejar la posibilidad abierta, no es verosímil que en un partido político, que está pensando en política las 24 horas del día, no se les haya pasado por la cabeza, pues, la posibilidad de si el expresidente Fujimori será candidato o no será candidato, yo supongo que se les ha pasado por la cabeza, y que la oportunidad en la que esta inscripción se produce, tiene que ver con las fechas que están por cumplirse, ¿es así o no? A ver, y gracias por lo que nosotros pensamos mucho, y hacemos mucha política formal. Bueno, ese es el trabajo, un partido político. Formal y real, porque sí, sí, somos un partido político, y lo que te decía es, por supuesto que es el anhelo que tenemos todos, más allá de, yo te decía, esta inscripción no ocurre en la noche o en la mañana, porque el presidente incluso ha empezado con algunas acciones en la Escuela Naranja, se han abierto dos capítulos nuevos de la Escuela Naranja, que para los televidentes, la Escuela Online, además que no la tienen casi ningún partido de Latinoamérica, Camario, ellos somos parte nosotros de la Upla, el señor de Partido Latinoamericano, si se sorprenden gratamente, de esta escuela de formación online que tenemos. Bueno, el presidente empezó a participar, ha grabado videos, y evidentemente su presencia, digamos, es para nosotros como que respalda el trabajo político que se ha venido haciendo en Fuerza Nacional, en mi lugar como líder fundador, así que no es, digamos, evidentemente es un mensaje político, yo no te voy a decir que no hay, hubo acá una acción, es una acción política, de que el líder fundador del fujimorismo se inscribe en el partido, que representa, que defiende el legado del gobierno para nosotros, evidentemente exitoso presidente de Fujimorismo, que ha mantenido vigente la acción del fujimorismo, que es Fuerza Popular, y entonces el presidente de Fujimorismo, como líder fundador del fujimorismo, se inscribe. De ahí, ese es un gesto político, de ahí a que eso significa que va a ser o no candidato, mira, la verdad, todos quisieramos que eso se pudiera dar en un momento, que es un tema que él tendrá que decidir, creo que Keiko es una de las más entusiastas con esta inscripción, pero eso tendrá su tiempo, ahorita no es el tiempo. Dos preguntas más, por favor. Primero, si esto ocurrió el 15, ¿por qué lo divulga recién el 19? No, pues lo que pasa, digamos, es que también hay que ver tiempos, hay que ver algunos videos, hay que ver algunos temas de la redacción, o sea, eso se resuelve, señora Galarrete, eso se resuelve en dos horas, si usted mismo está hablando de la oportunidad política, y no se les escapa a usted la coyuntura, ¿y por qué? Si se produce el 15, insisto, se divulga el 19. No, porque, digamos, los tiempos se dan, porque es el momento en que tal vez puede haber salido otro tema, nosotros creemos que este ha sido un día, primero lo hicimos el 15, porque Keiko tenía que viajar, No, eso ya está entendido. Y el fin de semana probablemente ya, para quien lo tenía que lanzar, ya le da no, así que yo no lo veo, lo veo más como una decisión del momento de la inscripción y de la firma de la ficha, ¿no? Dijeron, nos inscribimos hoy día, pero lo comunicamos dentro de cuatro días, porque ¿quién está apurado? Puede haber sido, puede haber sido incluso, puede haber sido mañana, puede haber sido ahora, simplemente es una decisión que decidimos lanzarlo de una vez, ¿no? No hay un cálculo político respecto del momento. En la fecha exacta, no, 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 para nada. Bueno, usted mismo, si tuviese que, porque cada militante de Fuerza Popular va a tener que decidir si prefiere una cosa o la otra, eventualmente, ¿preferiría que el candidato presidencial de Fuerza Popular fuese Alberto y no Keiko, o Keiko y no Alberto Fujimori? A ver, yo que converso tanto con Keiko, creo que Keiko sería la primera entusiasmada, yo, yo no tendría que elegir entre los dos, porque definitivamente, si se diera ese caso, Keiko sería más bien, seguro, la jefa de su campaña, para que la interna, gane por aclamación, que seguro ganaría por aclamación. Yo creo que no va a haber esa ayuntiva, lo tengo clarísimo, porque he visto cómo en estos últimos meses se ha venido justamente conversando, cómo ha venido la Escuela Naranja, cómo Keiko y el presidente, los dos han estado conversando mucho sobre lo que hay que hacer y fortalecer al partido, etcétera, ¿Va a volver a la actividad política? Kenji, creo que lo ha descartado varias veces, pero nosotros tenemos la puerta abierta para todos, además, digamos, conversamos, yo por lo menos con Kenji, de vez en cuando nos intercambiamos WhatsApp, conversamos, el tema de la unidad del fujimorismo, esto, vuelvo a repetir, demuestra una vez más que es una realidad, y con Kenji, yo recuerdo ese abrazo, en la puerta de Chorrillos, donde Keiko estuvo tres veces injustamente presa por estos perseguidores y ciudadanos, pero esa unidad está consolidada, esa unidad está muy fuerte. Muy bien, pues muchas gracias al secretario general de Fuerza Popular por habernos atendido, rígale a la red. Con gusto. Gracias por ver el video.